¡Chao! ¡Chao, Atuti! Esta es nuestra quinta clase viendo tu proceso de aprendizaje y documentándolo para que otras personas puedan ver como se aprende italiano o como yo enseño italiano y como yo aprendo perfecto, ahora mira, vamos a ver vamos a recordar un poquito lo que hemos estado haciendo en la otra clase en la otra clase hemos visto Verbi Regolari Verbi Regulares. Que acaban en Are, Are, Are Are, Are, Are En Are ¿qué había? Con dos excepciones Dos grupos. Dos grupos A y B. Grupo A y Grupo B ok. Ahora, la tarea de cada uno que ha visto la clase anterior es, por favor aprender las conjugaciones de estos verbos, repitiendo. ¿Te acuerdas que te dije? Escribiendo y repitiendo ok. Ahora, hoy día para iniciar vamos a hablar de cómo articular poco a poco expresiones en italiano a partir de estos verbos por ejemplo qué pasa si yo te pregunto si yo te digo por ejemplo no veamos una pregunta en español pero voy a requerir que tú me respondas de una de una forma sencilla ya ok yo por ejemplo te digo la casa es bonita si la casa es bonita y da mi información adicional simple y grande la casa es bonita y grande a ver vamos a ver entonces en italiano sería la casa fácil la casa y el verbo esere vela y tú me dices mira para nuestros amigos cómo voy a articular tú me dijiste en español lo voy a poner entre barras si la casa es la casa es bella bonita recuerdas bonita y grande grande ya esto me dijiste ahora cada palabra nosotros tenemos la ventaja de que se parecen mucho entonces cada palabra va a corresponder a otra palabra como vamos a decir sí 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 la casa la casa la casa es bonita vela vela y cómo se dice pero sin tilde te acuerdas grande grande ves me entiendes entonces yo te digo la casa es bella si la casa es bella es grande perfecto ahora vamos a ir con otro quizás te parezca muy fácil ya ahora yo te voy a preguntar qué te gusta de la casa o qué te gusta del idioma italiano que te gusta el italiano en español estamos hablando que te gusta el italiano y en casa también respondan mentalmente no que te gusta del italiano es fácil ya vamos a ver me gusta entonces sería me gusta me gusta porque porque es fácil de leer es fácil de entender 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 no leer entender entender ahora cada palabra corresponde a una palabra en italiano me gusta no sé si te lo dije mi mi piache mi piache porque per qué per qué es fácil de la capiré ok ahora lo vamos a la lectura está practicando a ver más fluido un poco más rápido sin tantas pausas mi piache per qué es fácil de la capiré muy bien mi piache porque fácil de la capiré y pueden ir practicando ahora la única condición para empezar a bueno estamos traduciendo poco a poco porque estamos aprendiendo la única condición sería empezar con frases simples frases simples por ejemplo si yo digo me gusta mucho caminar como se decía caminar caminaré te acuerdas aquí estamos poniendo caminar solo le agregas una e y doble bueno ya esto está en español me gusta mucho caminar como era me gusta mi piache mi piache piache mucho mucho caminar me piache mucho caminar me piache caminar ahora así vamos a ir poco a poco articulando y piache mucho caminar y correr y correr y correr muy bien correr y correr no porque te acuerdas que la e sin tilde era perdón la e sin tilde era significaba y correr sería algo así no ahora en esta clase te voy a explicar algo y en casa también que son los artículos determinativos ya ahora voy a escribirlo aquí mira ok vamos a escribirlo así articoli 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 vamos a escribir bien ya determinativi ok articoli determinativi ahora porque son importantes los artículos determinativos porque en la mayoría de italianos yo voy a usar siempre artículos determinativos por ejemplo yo te pregunto ha sido el mercado y que compraste en el mercado en española que compraste en el mercado y tú me puedes responder compré manzanas compré peras compré arroz compré aceite compré azúcar y así en cambio en italiano se dice es por ejemplo no o comprato o el ml o comprato y latte o comprato la carne o comprato los zúqueros y si notas tiene su artículo y muchas palabras tienen artículo antes de la palabra antes de la palabra es lo que acompaña lo que forma parte de la palabra o el sustantivo ok y mira lo primero que tenemos que entender para artículos determinativos es que los vamos a dividir en dos por un lado voy a tener le articoli cuando una parola es masquile le tengo que saber cuando es masculina y tengo que saber cuando es feminile feminile nile lo primero que tengo que saber es masquile feminile exactamente si yo no sé diferenciar entre masculina y femenina la palabra no voy a poder dar un artículo correcto ok como se hace voy a borrar aquí ya aprovechando que tenemos espacio por aquí arriba como hago para yo determinar si una palabra en español como haces para determinar si una palabra es masculina o femenina la termina la última letra la última vocal la última vocal que pasa si termina en o que es neutro por ejemplo si te digo auto masculino hay palabras que no son son indeterminadas claro tu me estas hablando de lo lo pero lo es artículo neutro ahora tu guíate de la última vocal una palabra termina en o de acuerdo vale una palabra termina en o por ende la palabra es masquile casi casi siempre casi siempre en italiano o es masquile si en italiano se dice masquile masculina termina en o mira si termina en o la mayor parte de palabras son masculinas por ejemplo en español es igual mira por ejemplo te digo zanahoria que es femenina o masculina masculina femenina porque la zanahoria porque termina en a entonces si termina en a femenina no se hace tiempo cuando estudia esos artículos es así es que lo bueno sabes que es lo bueno que no todos sabemos esto y una persona que vive en Italia y quiere aprender italiano tiene que darse cuenta que esto es base para aprender un idioma el artículo lo que hemos estudiado en el colegio hace más de 20 años si hablamos español fluido ya no lo no lo es lo mismo que pasa muy bien por ejemplo si una palabra termina en a es femenino por ejemplo zanahoria la zanahoria por ejemplo que pasa si te digo pared la pared pero porque porque ya sabías claro me entiendes pero en italiano no se si recuerdas que la anterior clase te dije que la mayor parte de palabras termina en vocal entonces yo por ejemplo cuaderno que cosa es el cuaderno porque 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 termina en o ¿me entiendes? entonces esto funciona así si una palabra termina en vocal o masculina o masquile si una parola finice con la a femenile femenile ahora si una palabra termina con la e ojo porque puede ser masquile o femenile podría ser una o la otra sin embargo me va a ayudar por ejemplo el español espera me va a ayudar el español ¿por qué? porque mira yo por ejemplo te digo cane ¿qué significa cane? perro masquile o femenile el perro masquile o femenile masquile masquile ¿has visto? ahora ¿qué pasa si te digo mira tú no conoces la palabra ape ape es abeja masquile femenile masquile femenile 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 ¿has visto? entonces te ayuda también el español por eso se nos hace más y está la creencia y en cane para recibirse de la hembra ah en este caso decimos caña o cañeta cañeta es la hembra una hembra del perro sí cañeta cañeta o caña si yanque pero no 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 quiero confundirte por el momento lo que tienes que entender que si una palabra termine o masquile a femenile la e puede ser o una o la otra pero lo que si tienes que darte cuenta que no me va a interesar que tu sepas el significado es solo la terminación exactamente en casa también muchas veces yo digo cuanto o sea hago una pregunta y ellos me dicen no pero no se que significa pero no tienes que saber que significa estamos con la conjugación con la conjugación de verbos que vimos antes con el tiempo ya voy a ir aprendiendo los significados entonces mira masquile yo por ejemplo te digo topo per que masquile per que finiche con la o finiche con la o ahora hablando ya de artículos a lo que hemos venido yo diré il topo il topo artículo masculino il topo il topo ok por este lado mela no me importa lo que significa que artículo es femenino ¿por qué? porque termina en a entonces yo digo la mela femenile es la y masquile es il hasta ahí todo bien ahora ¿qué pasa si inicia con vocal? por ejemplo yo digo aéreo si inicia con vocal yo voy a poner l apóstrofo la 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 igual aquí al femenino también puede iniciar con vocal por ejemplo yo puedo decir isola yo sé que es femenino porque termina en a pero yo digo lísola entonces si una palabra empieza con vocal yo voy a dar el artículo de esta forma de acuerdo ahora veamos un poquito más ahí termina lo que es artículos por el momento estamos viendo solo singular la próxima clase veremos un poco el plural también hasta ahí termina lo que son artículos pero hay una regla en el masculino ¿ya? ahora mira voy a hacerlo así un poquito más grande lo voy a mover para que lo puedan ver en casa también ¿qué pasa? si una palabra masculina empieza con ese chi no vamos a decirlo así en orden más fácil todavía ese piu consonante x y o la z x y o z comienza con ps comienza con yn comienza con pn felizmente es fácil felizmente es fácil ya ahora mira si inicia con cualquiera de estas ya que son las más comunes yo voy a utilizar el artículo lo ahora te voy a indicar que es más fácil de lo que parece ¿ya? ¿por qué? mira vamos a hablar de estudente lo estudente ahora ¿por qué crees que decimos primero estudente es estudiante es masculino ¿ya? ahora mira ¿por qué crees que decimos lo estudente? porque está comenzando con s más consonante ¿está bien? s más consonante y la primera decía si empieza con s más consonante yo le voy a poner lo pero mira si te das cuenta y en casa por favor pronuncien esto si están aprendiendo italiano pronuncien esto estudente ¿ves? estudente se tiende a decir estudente pero esa E no está claro entonces es mucho más fácil ahora pronuncia lo estudente ¿ves? es fácil de darse cuenta cuando usar lo porque me va a ayudar con la pronunciación ahora mira esta otra recuerda que en italiano todas las letras suenan pronuncia eso psicólogo es una P ¿no? psicólogo es complicadísimo ¿te has dado cuenta? por eso es necesario poner ahora ponle el O lo psicólogo lo psicólogo lo psicólogo ahora sí se puede pronunciar entonces ¿qué va a ser esto? me va a ayudar en la pronunciación recuerden en casa cada palabra tiene su artículo en italiano no podemos aprender simplemente las palabras si no sabemos qué artículo corresponde ¿está bien? entonces básicamente es esto recordar que me va a ayudar ese más consonante es la más fácil de recordar después X y Z yo lo aprendo así PS PS por psicólogo GN muy poco común por ahí por ejemplo vas a encontrar la palabra ñomo entonces dirás lo ñomo lo ñomo por ahí podemos encontrar esta por ejemplo pronuncia sin artículo neumático y la P entonces ¿qué pasa si le ponemos lo? lo neumático ¿ves? ahí sí sale por eso es y muchos muchos de los estudiantes les digo aprendan con su artículo porque es muy importante ¿ok? para la pronunciación sobre todo ¿ves? entonces hemos aprendido artículo il con palabras que inician con cualquier tipo de consonante hemos aprendido si inicia con vocal le pongo el apostro y si inicia con cualquiera de estas lo ya esto para que vayamos repasando ahora femenile la o el apostro vamos a hacer una pequeña práctica ya por ejemplo con femenile no hay no hay excepción claro por ejemplo mira ¿ves? ¿qué pasa si yo digo? a ver vamos a poner esta perdón se me fue ahí ¿qué pasa si yo digo? co lo ga es femenino la palabra entonces yo no voy a decir lo psicóloga sino voy a decir lo psicóloga ¿ves? ahí si funciona ok ahora entendamos que siempre vamos al inicio de quizás equivocarnos pero tenemos que darnos cuenta que siempre va a un hilación ¿no? con a ok lo como nunca voy a decir lo psicóloga por ejemplo ahora mira te voy a poner algunas palabras random y yo quiero que tú me digas qué artículo es ok vamos a empezar a ver dime lo cuaderno lo por qué porque maquile 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 mira inicia con alguna de estas yo te voy a decir no te no te no te mandes a decirlo simplemente aquí sería il cuaderno por ejemplo cubo il cubo la mayoría es il ¿ves? solo hay excepciones alguna que otra por ejemplo si te digo il ¿con qué comienza? a albero albero la albero la albero ¿por qué comienza con vocal? con vocal el apóstol el apóstol el apóstol ok ahora voy a mezclar un poco con femeninas ok va bene sedia la sedia la sedia ¿ves? ahora yo digo ape ape era abeja ¿te acuerdas? sí entonces la ape la ape ok palabras que necesitarían por ahí lo mira zeta lo zúquero lo zúquero muy bien por ejemplo por acá ¿no? lo estudiente ya dijimos lo estudiente por ejemplo mira botilla la botilla la botilla ¿ves? botilla tábolo ¿lo por qué? estoy diciendo con T no pasa nada ahí entonces ah y el tábolo y el tábolo ¿ves? como te digo con el último muchas muchas personas pueden pensar que uy qué fácil ¿no? uy yo lo sé pero te apuesto te apuesto que la mayoría de personas que sabe esto es porque ha vivido en Italia o tiene algún tipo de noción para una tú no estás en Italia está costando pero al final van a ver los que están viendo estos videos van a ver cómo has empezado y a dónde queremos llegar al final ¿ok? lo único que te voy a pedir practicar recordar esta regla recordar esta regla la próxima clase vamos a ir comenzando con esto más fluido yo te voy a poner una hojita tú vas a empezar a resolver y vamos a empezar a tener familiarizados familiarizarnos con esto ¿no? ¿ok? entonces chicos me voy a despedir si les ha gustado el video ya saben dejen un like no les cuesta nada me ayuda mucho suscríbanse compartan y así ayudan a crecer el canal el canal y ayudan a otras personas que puedan aprender italiano muchísimas ¡Ci vediamo! ¡Ci vediamo! ¡Ciao!